Conoce algunos datos sorprendentes sobre tu microbiota. Somos más microbiota que otra cosa. El número de células de microorganismos presentes en tu cuerpo es 10 veces mayor que de células humanas. También somos todo un ecosistema ambulante. Solo en el tracto digestivo se han encontrado más de 40.000 especies de bacterias distintas. ¿Sabías que mamá nos da nuestra primera microbiota? En el parto por vía vaginal, las primeras bacterias que colonizan el intestino humano proceden de la microbiota que se encuentra en el canal del parto y en la región perineal de la madre. Esta microbiota nos ayuda a desarrollar un sistema inmune saludable. La leche materna también es importante para una microbiota sana, ya que se estimula la colonización del intestino por bacterias buenas, como lactobacilos y bifidobacterias. Y algo interesante. Compartimos microbiota, sobre todo de la piel, con los miembros de la familia con la que compartimos el hogar. Así como con nuestros animales de compañía, cada familia tiene una microbiota que puede diferenciarla de otras familias.